¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Aquí un pequeño videíto, tristemente, bueno, muy contento, vine de unos días de vacaciones aquí al fin de semana pero no cargué ninguna pistola porque pues no, venía de invitado, no traía yo carro ni nada, no podía traer tanto espacio me salí así, pero me doy la arrepentida de mi vida nada, chequen el paisaje, ven, ni se alcanza a ver, así de espesa está la neblina yo creo que la visibilidad máxima son 20 metros vine aquí a un pueblito que se llama Nuevo Necaxa está aquí en Puebla, muy cerca de Huachinango pero la neblina está perra, de hecho voy a cambiar la cámara para grabar un poquito me arrepiento porque aquí de donde estoy, como a 200 metros hay una presa, la presa de Nuevo Necaxa y de hecho se puede bajar ahí y hubiera estado perrísimo grabar una tirada así con mi hermano, con las pistolas y con todo vengo con mis dos hermanos y pues hay quien se arrimara o un acero pues tristemente no la traje, pero prometo que para la próxima que venga y si está esta neblina así de perra voy a jugar, les digo, o sea la visibilidad es mínima, pero les voy a mostrar un poquito esa es la visibilidad, de hecho no se alcanza a ver pero más allá de ahí donde se medio distingue ese árbol ese ahí es donde está la presa, o sea les digo máximo son 200 metros pero si la visibilidad es cero, o sea está súper padre y aquí es la zona donde está el hotel, donde se puede ver pero donde es realmente la presa o donde me gustaría jugar no, la visibilidad es mínima entonces sí estaría bastante bien de hecho ahorita son como las 3 de la tarde y es lo más que abre el clima, de hecho lo voy a poner así para que vean es lo más que abre, o sea realmente es algo muy extremo la neblina y es así desde, está como desde las 2 de la tarde hasta las 6 que vuelve a bajar la neblina y se pone se pone muy intenso, o sea se pone muy padre y estaría increíble como para echar una partida y pues ya de pasadita aprovechando el video para mandar unos varios saluditos por ahí que me han pedido para Logan y Eva, saludito hermano ya te me contesté por what para Transportes Aguilar, la historia de la Nerf no hombre, me boté de risa eh si alguien por cierto ahí tiene alguna historia, alguna anécdota mándenlo, salganla a llegar las iré aquí contando esa de que te pararon por una pistola Nerf no le hagas y yo he traído hasta dos cuernos acá de chivo en el carro y sin problemas ¿no? pero bueno, cada quien ¿no? también este, para Joca Snoker, saludito compa este, Moisés Carrillo, también te pediste un saludo hermano eh, Sua Pérez, gracias por el like y seguimos haciendo aquí videos eh, Eric Tapia, desde cuando me lo habías pedido hermano a ti si, ya van como dos veces que los pides he visto, siempre estás ahí comentando, te agradece seguimos creciendo, ya sabes los vlogs de John carnalito, gracias por el like por todo el apoyo, aquí estamos ¿quién más? ¿quién más? tengo, y a el bumper, también, son los que me han pedido saludos, ya saben en cuanto podemos yo espero eh, justo antes de que acabe el año hoy o mañana, estar subiendo otro video de una vlog o, no sé, ahorita a ver que tengo ahí preparado para poderlo subir y que lo estén checando y pues agradece los comentarios y los likes entonces sí, espero poder volver a regresar aquí pronto y traer unas pistolas, unas cortas y echar una tirada también, no lejas de aquí hay otra presa donde sí hay un lago y donde puedes bajar a jugar ya lo había pensado, eso estaría increíble hacer ahí algo, algo padre pero pues esperemos poder regresar este pues yo creo que ya el otro el otro año o en 2019 y grabar algo bien ahí con un poco de neblina y eso se vería bastante perro, obviamente, traer todo el equipo táctico y todo para echar una buena partida como ven este seguimos aquí subiendo contenido y todo y se les agradece el apoyo ya somos 250 suscriptores vamos a llegar a esos 300 prometidos para hacer un video especial y lleguemos a los 500 para poder rifar la globe que se les había prometido es una globe, este mucha corta que todavía no ha podido subir la reseña pero pues ya ahí la tengo entonces amigos me despido y estamos en contacto hasta la próxima